No mezclar la política con lo jurídico para no manchar más la ya deteriorada imagen de los partidos políticos, destacó Luisa María Calderón Hinojosa, candidata del PAN al gobierno de Michoacán, al referirse a las acusaciones que hicieron invasores del predio del Punguato contra el priista José Asunción Orihuela. Si hay un grupo de invasores en un terreno y se mezclan con un evento político, creo que se complican las cosas. Yo esperaría que lo jurídico se separe de lo político, porque sí es muy difícil, de por sí la política la tenemos que reivindicar, la tenemos que limpiar, tenemos que actuar limpio, tenemos que ser transparentes. En entrevista, la COCOA dijo que Chón, como todo candidato, tiene derecho a invitar a quien quiera a sus eventos. Lo que no se valdría es que hubiera cometido acciones que podrían derivar en actos anticipados de campaña. El candidato tiene derecho de invitar a los ciudadanos que sean de su partido en su registro como candidato, lo otro se llamaría acto anticipado de campaña. Luisa María recalcó que los candidatos a cargos de elección popular en Michoacán deben actuar conforme a la ley para recuperar la confianza de la población en los partidos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.